Tío, no. Dice, en un laboratorio se han analizado tres muestras de cloro y cobre, obteniéndose los siguientes resultados. Esta es una tabla, siempre lo mismo. Cobre, que es Q y cloro. ¿Vale? ¿Quién es? ¿Y yo? ¿Deja el móvil ya? ¿Deja el móvil? ¿Qué es? ¿Tu novia? Por más respeto. Hombre, a mí ni tu madre, vamos. Me da igual. Me cuerga, desde luego te llamo. Venga, determina si las muestras ABC pertenecen al mismo compuesto. ¿Cómo? Tengo que dividir, pero por llevarte la contraria lo voy a hacer al revés, ¿vale? Price and break. Price and break. Price and break. Da 1,8. Tú dices que no es, ¿no? 1,85. Y 0,8. Hombre, puede ser que estos dos, por aproximación, sí sean, pero esto seguro que no. ¿Vale? Esta es la ley de proporciones definida, que dice que cuando yo mezclo dos elementos para formar mi mismo compuesto, la relación entre las masas es la misma. Si yo... Si yo... Natural, no un número entero, simple. ¿Cuánto es el maestro? No entiendo por qué. Un poco le digo. Hoy ha dicho que es el número natural, entero. Entre gramos no. Ya veremos más adelante. Entre átomos y entre gramos puede ser un número cualquiera. Me partí como te escribe. Ay. Ay.